Buenas, soy José Vilar, peleador profesional de MMA, vamos a hacer nuestra segunda pelea con un 1-5 de récord profesional y venimos del equipo FTT Salou. Físicamente estamos entrenando durísimo todos los días de lunes a domingo, estamos haciendo con una preparación de más de 2 a 3 entrenos diarios y mentalmente, bueno, creyendo bien en nosotros mismos, teniendo buena fe y bien dispuestos y relajados para lo que venga. La verdad es que no sé nada, no sé mucho, solo sé lo poco que he visto en el vídeo de presentación y nada más, pero bueno, sin problema, nos hemos preparado para cualquier cosa, cualquier ámbito donde se pueda salir a luchar, ya sea arriba, abajo, contra la jaula y dar lo mejor de sí y que sea lo que tenga que ser. No me asusta nada, he probado, he peleado con distintos rivales, he peleado con distinta gente, altas, bajos, más pesados, he peleado en otras categorías y al fin y al cabo, al final es una pelea más y simplemente estar máximo preparado para lo que venga. acabar antes de tiempo seguro y una gran pelea, un espectáculo y una gran pelea, limpio, con respeto y nada más. Espero que te hayas preparado, estamos listos, vamos a dar un buen espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!